¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Chris Loza y el día de hoy vengo a enseñarles cómo vender autos dentro de Facebook Marketplace. Lo primero que debo decirles amigos míos es que este tutorial está compuesto por dos partes muy importantes. La primera está muy enfocadísima en el aspecto legal, el aspecto, vamos a decir, un poquito más cuidadoso de Facebook, donde tú tienes que respetar ciertas cosas para que no te salten sanciones, para que puedas vender los vehículos que quieras vender tranquilamente. Y pues bueno, ya la segunda parte está enfocada netamente ya a la configuración de tu publicación y todo lo que tú tienes que considerar para tener buenos resultados. Así que me paso con la primera parte amigos míos y pues ya de entrada ya estamos en Facebook Marketplace. Y lo primero amigos que ustedes tienen que considerar para no estar en un tema este de sanciones es que la plataforma no permite que se puedan comunicar, digamos, vamos a decir, primero, documentos legales, vamos a decir, placas, números de identificación y todas esas cositas que van de aspecto legal referentes a la venta de un vehículo que de alguna manera hace que toda esta situación se ponga un poquito cuidadosa. Que podría ser riesgo de estafa, que podría ser el robo de identidades, todo este tema del phishing, vamos a decir, todo este tema en el que una persona podría apropiarse de una información, que podría estar haciendo algún tema con temas delicados como tus datos, tus datos bancarios, datos del auto, de propiedades, tema de abogados, toda esa parte no le gusta Marketplace, no le gusta Facebook. Entonces, si tú quieres primero que nada no estar sancionado en esta parte, pues tienes que alejarte un poquito de ese tema. No tienes que colocar esta información dentro de esta plataforma para que la publicación pueda correr tranquilamente. ¿Ok? Toda esa información la vas a poder colocar después ya cuando vayas a hablar con las personas por un Messenger, que la vayas a conversar por un WhatsApp y ahí ya sí puedes comunicarte todas esas partes. Pero bueno, vamos más o menos, todo este tema de aspecto legal lo vas a poder colocar más o menos como una especie de denominativo, como una pequeña frase dentro de las configuraciones para que también la gente entienda de que tú te estás moviendo con todos los aspectos legales que compete a la venta de vehículos. ¿Ok? Nada más terminando esta parte, ya está muy explicado y no voy a entrar en más temas. Ahora sí me paso al tema de la configuración y lo que realmente le importa a la gente. ¿Sí? Para que al momento de ver un vehículo en el Marketplace decidan comprarte. ¿Bien? Entonces, pues bueno, si se dan cuenta, yo en la plataforma de Marketplace estoy viendo, de alguna manera extraña, que no hay los nombres SEO de las configuraciones. Pero si yo ingreso a uno de estos, sí las tiene, ¿eh? Sí existen títulos. De alguna manera Marketplace, al menos dentro de mi país, está organizando la venta de vehículos donde no se colocan títulos. ¿Ok? Simplemente está la foto y simplemente está el precio. Entonces, esto aquí a mí que me ayuda a pensar, en el caso de que tú estés pasando por la misma situación, es que nosotros tenemos que enfocarnos primero que nada en una muy buena imagen. No sé, si quieres vender en este tema de los vehículos, vas a tener que ponerle tu mayor esfuerzo a la edición de fotos, que tengan texto las imágenes, que pues de alguna manera puedas comunicar todo este tema a los vendedores sobre lo que tú estás ofreciendo, si es que Marketplace va a anular el tema de los títulos. Ojo, estoy dejando muy en claro este tema, no significa que no coloques título SEO, más al contrario, esta parte, el denominativo de títulos va a ser muy relevante porque así la gente te va a poder pillar. Obviamente, pues claro, para la gente que entra en los feeds y ve de esta entrada, claramente no hay el nombre. Pero, si yo ya estoy más enfocado en buscar, no sé, digamos, un Toyota, claramente en el buscador de Facebook sí van a aparecer estos títulos. Entonces, si yo sí, digamos, quiero un Toyota Corolla, obviamente me van a salir la colección de todos los Toyota Corolla que se están vendiendo. Entonces, es importante también trabajar en los títulos. Bien, pero ya de entrada, por lo que ya te estoy comentando, creo que la parte más importante para que tengas éxito dentro de la plataforma es trabajar en tus imágenes. Bien, ahora vamos a pasarnos ya al tema este de la configuración como tal. O sea, ¿qué es lo que debes hacer? Primero que nada, lo más importante de todo esto va a ser encontrar el título relacionado al producto o obviamente al vehículo que quieres vender. En este caso, si yo estoy vendiendo un Toyota Corolla, claramente tengo que ir al buscador de Facebook y tengo que encontrar obviamente que exista la palabra, ¿no? Entonces, no vas a vender un vehículo que no esté categorizado dentro de Facebook porque obviamente nadie lo va a encontrar. Para eso utilizarás otra palabra clave. En este caso, yo voy a vender un Toyota Corolla. Entonces, pues nada, nada más ya encontré yo la palabra clave. Y ahora, si yo vuelvo a agarrar nuevamente el modelo, me va a salir nuevamente los años en los que puedo vender el auto. Entonces, pues nada, simplemente tú puedes escoger el año en el que está tu autito. Suponte que el mío es de 2015, no más está por ahí cerca de lo último que se ha sacado. Entonces, yo ya tengo esta palabra clave que esta es la que debe ir en el denominativo de mi configuración. Entonces, pues nada, simplemente yo voy a agarrar, voy a copiar esta palabra y la voy a sumar en el título, ¿sí? Claramente tú puedes hacer alguna clase de, pues, uso de mayúsculas, minúsculas, como lo que yo estoy haciendo para llamar más la atención. Yo dejo muy en claro el tema de la marca porque creo que es lo que la gente llega a buscar, ¿no? Toyota Corolla. Ahora, lo otro, ¿puedes sumar más palabras? Por supuesto que sí. En algún caso, amigos, mucha gente, pues, empieza a buscar, pues, autos por la palabra autos, básicamente, ¿no? Entonces, hay gente que no entra en categorías dentro del Marketplace. Entonces, yo entro a la palabra autos y, pues, ya tengo acá también alguna que otra palabra que me puede servir a mí para poder añadir todavía más al título. Entonces, en el mío, en mi caso, digamos que es un auto usado. Bien, entonces, voy a usar esto, ¿no? Autos usados. Y, pues, nada, le voy a colocar acá en un paréntesis o en unos corchetes autos usados. Entonces, yo de ese lado, yo ya estoy atrayendo tanto a la persona que está interesada netamente en el modelo del auto, como por el otro lado también estoy atrayendo a gente que, pues, nada, por curioso está colocando autos usados. Entonces, ya estoy generando dos clases de tráfico para que la gente empiece a revisar mi post. Y tú puedes hacer eso con cualquier cantidad de palabras que vayas a pillar en el Marketplace. Simplemente es buscar, encontrar la palabra correcta y sumarla. Una recomendación que le doy a toda la gente que está vendiendo autos, no coloques palabras que no te lleven a ninguna búsqueda útil. Entonces, pues, bueno, vámonos al segundo paso que es el tema del precio. Y ya hemos dicho que el precio es muy relevante para que la gente nos pueda comprar. Entonces, en este caso, amigos, yo creo que para toda la gente que está interesada en vender vehículos, y claramente hay mucha gente que quiere vender, pues, nada, hasta el mismo modelo, el mismo año que tú, es muy importante revisar precios y ser competitivos. En este punto, en este mercado, yo no creo mucho en el tema de colocar precios ceros, porque la gente sabe que los autos tienen un precio muy elevado. Y por eso es que incluso los mismos vendedores colocan los precios. Entonces, yo ya les decía, de mí era un 2015 y le vamos a pillar ahí. Ahora, yo veo precios y, pues, bueno, acá estoy viendo, no tengo una descripción del auto, no sé cuánto vale. Entonces, no como cliente, ¿sí? Como futuro comprador, no me puedo ubicar todavía, si quieres, en si la fotografía tiene un equivalente en precio. Y justamente ese es el tema, ¿se dan cuenta? Ahora, pues, bueno, yo diría que en este tema, acá, entre el mercado, acá hay un tema de 14,800. Acá, nuevamente, ya les estoy diciendo, 1,750. Acá no me están dando una referencia. Y acá hay unos de 12,900. Entonces, más o menos por ahí, si yo tengo un auto similar a estos de acá, mi precio, por ahí, tiene que estar entre los, vamos a decir, 12,000 hasta los 15,000. Y no puedo estar jugando con más o menos, dependiendo de cómo es mi producto. Obviamente, de si el auto tiene más o menos características, tú ya vas a colocarle un precio en el que la gente te lo pueda comprar. No exageres en colocar un precio que nadie te va a pagar solamente porque le tienes aprecio al auto, ¿sí? Simplemente date cuenta de que en el marketplace la gente se maneja siempre por competencias. He escuchado también casos de gente que me ha hablado de concesionarios de autos y me ha dicho, quiero vender mi auto. Pero ya te digo, el tema de un concesionario va a ser muy diferente al tema de venderlo en un espacio donde la gente de a pie está vendiendo sus autos. Entonces, ya te digo acá, pues, nada. O sea, tienes que moverte con la competencia. Porque un concesionario es un negocio que ya tiene sus precios estables y tal vez está muy por fuera de autos que están usados. Entonces, mucho ojo con eso. Y ya te diría yo acá, que es bueno, el precio tiene que estar por ahí. Yo lo colocaría alrededor de unos 13,000, ¿sí? No haría más situación porque, pues, no voy a obtener una venta rápida. Así de sencillo, ¿ok? Y si mi auto vale más, ya te digo, le aumentas el precio. Ahora, me paso a la parte de las imágenes. ¿Qué imágenes tienes que colocar? La gente lo que quiere ver cuando está por comprar un auto, lo primero es el cómo se ve el auto, ¿ok? No le interesa mucho ese tema, como estás viendo en la imagen principal de la imagen del medio. No le interesa mucho ver el volante y ver la radio, ¿sí? Porque, pues, nada. A la gente lo que le interesa es ver el auto de primer plano. O sea, si yo veo un auto así y veo el precio, digo, ah, ok, está muy bueno y yo me animo. Entonces, lo primero que tú tienes que trabajar es, primero, pulir el auto, pulir la fotografía y que se pueda notar. Ojo con el tema de las dimensiones. Tiene que ser una imagen cuadrada de uno por uno porque, si te das cuenta, acá una imagen rectangular, aunque está muy bonita, sale cortada, ¿sí? Y yo quiero que salga todo el auto. Bien, ahora, no te frenes en sacar fotos que se vean muy artísticas. Bien, esta estaba buena, pero habría que editarla en forma cuadrada. Y formas artísticas me refiero a que, pues, nada, revises un poquito en Google y veas posiciones de autos y saques esas poses. Porque a la gente le gusta, le llama la atención, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, esta imagen de acá, que está muy buena, la verdad. La posición está muy bien como para ver las llantas, ver la parte trasera del auto y ver un poquito del costado. O sea, está muy bien elaborada. Bien, esta también es una muy buena foto. Los lados laterales que tienes que sacar y la parte de adelante. Fíjate cómo está sacada la foto. Esta es la clase de fotos que tú tienes que tomar en cuenta para que la gente le preste atención a lo que tú estás vendiendo. Ahora, la otra cosa que es muy importante trabajar en un tema de imágenes, porque estás trabajando con autos y esto no va a haber en una... Bueno, tu auto no va a haber en un internet, no vas a poder descargarlo de Google. O sea, no puedo agarrar y descargar de por ahí una foto ajena y subírmela. Tú tienes que trabajar muy bien en el tema de cámaras. O sea, que imágenes de baja definición no te van a servir mucho para ganar partido en este mercado. Imágenes como, por ejemplo, la primera que teníamos. Amigos, fíjate, esta foto no está muy buena. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho de que se vea borroso ya le quita valor a la imagen, ya le quita valor al producto. Y aunque quieran o no quieran, amigos, el mercado no se mueve por qué tan bueno sea el producto, sino por qué tan buena imagen tú le vas creando a la persona sobre lo que vendes y qué tan útil puede resultar. Entonces, pues ahí, ese tema tienes que trabajarlo muy bien si quieres que la cosa avance. Entonces, pues bueno, ya tenemos la primera parte, esa parte que llama la atención para los clics. Ahora nos vamos a pasar al tema de la descripción y te voy a explicar qué cositas tienes que colocar. Primera cosa importante. Bien, en el tema de categorías es muy, muy, muy importante que busques la opción de vehículos, como estás viendo acá. ¿Por qué? Porque mientras Facebook te va colocando en una categoría de vehículos, es más fácil poder conectarte con gente que lo está buscando. O sea, mucha gente ha intentado vender vehículos desde la parte de, ¿cómo se dice? De la venta de productos, pues, normales, estándar, ¿verdad? De Marketplace. Pero esta opción no te empareja con la gente que podría estar interesada en tu producto. Ahí estás perdiendo mucho mercado. Lo que tú sí tienes que hacer es sí o sí meterte a la opción de autos para que la gente te pueda encontrar. Y Facebook te dé más opciones para poder, vamos a decir, ofrecerlo más fácil, ¿sí? En este caso, yo acá ya puedo colocar el tipo de vehículo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Solamente por haber cambiado la categoría, me cambia y ya puedo colocar el tipo de vehículo. Con lo cual, la gente me va a encontrar más fácil. El mío es un auto, ¿ok? Ya, yo subo la imagen que ya les he comentado. Una de estas imágenes que está muy bonita. Me voy a, por el momento, voy a utilizar una de estas imágenes que, pues, nuestro querido vendedor ha usado. Entonces, ya la tenemos ahí, la imagen. Y lo siguiente, amigos, es colocar el año, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que es 2015. La marca ya sabemos que es un Toyota. Modelo, Corolla. O sea, date cuenta que Facebook te va separando las cosas para que puedas encontrar. Ahora, mira, fíjate, hay una cosa acá que es muy importante considerar y es el tema del millaje. A la gente, de alguna manera, le interesa saber qué tanto recorrido tiene el auto. Entonces, tú tienes que saber colocar acá esta característica porque así también le vas dando una orientación a la persona. Ojo, voy diciendo, mientras más info le vas dando al cliente, más fácil es poder tomar una decisión de compra. Entonces, ahí tienes que saber que lo que tú vayas llenando le va a ayudar más. Entonces, bueno, yo acá voy a colocar, pues, nada, unos 15,000 kilómetros, ¿no? Digamos que el recorrido no está tan usado, pero tampoco es tan nuevo. Y aquí vuelvo a colocar el precio, ¿no? Mis 13,000, porque ya hemos visto que en el mercado no te van a dar más. Ok, y sigo viendo más características que puedo estar llenando. Bien, acá en el tema de la carrocería puedo colocar la característica que más se asemeje al auto. Sí, obviamente yo en este momento no sé exactamente de qué se trata el tema del Corolla, pero tú escoge la que más se asemeje, ¿eh? Yo le voy a colocar Coupé porque ya te digo, es solamente por el tema del tutorial. Sí, ahora, acá Facebook nos está permitiendo colocar una información de si el auto está bien, bien, en buen estado o tiene alguna clase de daño, ¿sí? Entonces, no tiene daños, yo le cliqueo que sí, que no, que todo está bien, pero si el tuyo tiene, pues no le cliqueas ahí. El estado del vehículo está muy bueno, ¿sí? Hay que ser honestos, ¿sí? Una cosa que es muy importante en esta situación de los autos es que juegas mucho con la expectativa de la gente. O sea, si es que la información que tú colocas le gusta al cliente y va a ver el auto y no encuentra lo mismo que has colocado en el Marketplace, obviamente se va a ir la venta al agua. Entonces, es bueno ser honesto, ¿bien? Tipo de combustible, pues bueno, y al mío es a gasolina. La transmisión es automática y ok. Ahora, en esta parte de la descripción recién yo voy a colocar lo que para las personas que vayan a comprar el auto es relevante, ¿bien? En este caso, pues bueno, simplemente yo colocaría o haría tres pasos importantes que tú tienes que colocar también, ¿sí? El primer paso es la descripción básica de tu producto, ¿sí? Entonces vuelvo a colocar, porque hay gente que no lo entiende, Toyota Corolla, pues nada, 2015 en perfecto estado y ponemos millaje de 15,000 kilómetros y vamos a poner color negro y asientos de, pues nada, asientos de cuero suponte, ¿no? Entonces yo estoy dejando lo más importante que la gente quiere saber en ese primer párrafo. Bien, la segunda parte ya está destinada a las características de cada cosa que la gente está buscando. En este caso, pues bueno, yo honestamente me he entrado a una guía de autos sobre lo que hay que considerar o no hay que considerar y es bueno que tú también investigues. Así puedes saber qué cositas puedes colocar y qué no. En algún caso, mira, pues nada, a la gente le interesa mucho el tema del parado, el tema de si hay un financiamiento o si hay algún problema con el banco. Acá también es un tema de, pues nada, si el óxido, pues si hay algún problema con el tema del óxido por los automóviles modernos, pues también el tema del motor, ¿sí? Entre algunas cositas por ahí, bueno, tú ya lo leerás con calma, pero yo voy a hacer de cuenta que las partes más importantes son el motor, ¿no? Entonces voy a colocar motor, pues nada, digamos, ¿no? Tal modelo y voy a colocar perfecto estado, papeles al día y ya te decía acá entra esa parte, ¿no? Placa lista para sacar y pues nada, estoy dejando la parte legal, ¿eh? Me paso a la siguiente parte y digo, pues nada, no tiene daños por óxido, ¿sí? Suponte que algo tenga que ver el óxido, entonces ahí tú le pegas y finalmente podrías decir incluso, pues nada, tiene una radio, un radio Wi-Fi, Bluetooth, pues nada, y ahí el modelo. Entonces este pequeño espacio está destinado a las características de un auto, ¿ok? Para que la gente vaya leyendo y haga el resumido de todo lo que tú le estarías diciendo por teléfono sobre lo que vaya a preguntar, ¿no? Pero siempre lo más importante y finalmente la gente necesita un espacio de contacto, o sea, puedes decirle que te solicite por inbox, ¿sí? Más información o yo en algún caso dejaría este tema de, pues nada, agenda de cita para ver el auto al inbox o al, y ahí dejas tu WhatsApp, ¿no? Dejas tu WhatsApp, tag, 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 porque el WhatsApp es más fácil poder pasar información y demás datos que acá no vas a poder pasar, ¿no? Entonces tienes esos tres espacios y trata de llenarlo de esa manera y luego ya cuando tengas todo listo simplemente le das en siguiente, ¿ok? Le cliqueas en siguiente y ya entras en lo normal de una publicación, ¿sí? Te dicen si quieres publicarlo en más lugares o si simplemente el Marketplace es suficiente para ti y nada más le cliqueas en publicar y bueno, ya la publicación va a empezar a correr. Entonces, pues bueno, eso es amigos, de esa manera se trabaja un tema de venta de vehículos, espero que toda esta información les pueda servir y escríbanme en los comentarios qué les ha parecido, ¿eh? Y si tienen alguna duda más para que podamos ampliar muchísimo más este tema de venta de vehículos y hacerlo, pues, más útil para más gente y que, pues, todo el mundo pueda obtener buenas ganancias dentro de este mercado. Por todo lo demás, amigos míos, eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya servido un montón y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo ya lo saben, tengo un montón de material, un montón de técnicas, métodos, estrategias hablando sobre la venta de Facebook Marketplace y si quieres aprovechar todo ese material y otros más que estoy dejando para ti voy a estar dejando eso en el comentario fijado y en la descripción del video para que puedas revisarlo con calma. Ya lo sabes que cada dos semanas voy haciendo directos en el canal donde voy respondiendo preguntas de mis suscriptores, voy analizando casitos de publicaciones, de ventas, de páginas y si quieres formar parte de mi directo, quieres que revise lo que tú haces, tu trabajo, tus problemas, pues nada más pásamelo a mi página CrisLosa o a mi Twitter CrisLosa.com para que lo podamos, pues, recopilar y ahí mismo ya lo podamos trabajar, ¿eh? Por nada más, amigos, les mando un beso muy grande, un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!